Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, mi nombre es Víctor Díaz de Marciano Foam y el día de hoy les quiero mostrar los productos que uso para la producción de mis videos. Vamos con el logo y comencemos con el video. Mi nombre es Víctor Díaz, creador del canal de Marciano Foam en YouTube. Nosotros hacemos videos así de tecnología, concentrado más en lo que es la tecnología móvil, los teléfonos, pero tratamos de tomar todo lo que tiene que ver con la tecnología, dentro de ese mundo de la tecnología móvil. Y ahora los invito a conocer mi equipo. Esta es la cámara que tengo, una Lumix Z1000. No tengo tanto tiempo usándola. Yo como YouTuber trato siempre como que de cambiar la cámara que estoy usando. Yo tenía una TI4, muy buena cámara, pero me compré esta porque graba en 4K, aunque no he hecho nunca un video en 4K. He hecho video en 4K para el canal, pero no son muy buenas. La gente no le gusta tanta resolución, todavía no estamos en eso. Hace que el video se atrase mucho y es mucho trabajo. Pero me encanta cómo esta cámara graba los 60 FPS y por eso es que tengo esta. Es una cámara más simple. Es una cámara semi, como que está entre una profesional y una point and shoot, porque no se le cambia el lente. Tiene un lente fijo de 2.8 y me hace muy buen trabajo. Desde que la cambié, todo el mundo me pregunta qué cámara estoy usando, pero esta es la cámara que estoy usando por ahora. La que estoy usando actualmente, como digo, yo siempre cambio, trato de cambiar mis equipos, pero la que estoy usando actualmente, que como quien dice la estoy probando, es esta GoPro Section 4. Yo tenía la GoPro Black, la más cara, y me pasó algo, se me perdió. Y estoy probando esta para los Vlogs y eso. No uso esta, la grande para los Vlogs, porque esta es muy portátil y siempre me ha gustado la GoPro por eso mismo, porque son muy portátiles y la puedo llevar a donde sea. Pero en tanto a la calidad, no me da una buena calidad como mi cámara principal ni como la GoPro Black. Esa es la que yo me voy a comprar después de que me canse de esta. La iluminación que yo uso, yo creo que todo YouTuber tiene diferentes formas, es la forma con la que van aprendiendo. Yo tengo dos VACs de luz, así que le dicen LUT Light VACs. Tengo dos como para el background, lo que estoy mostrando en el fondo, cuando estoy yo frente a la cámara, hay unas luces que van a estar como que no se ven en las imágenes, pero son las que me proporcionan la luz de fondo. Y tengo esta luz frontal, que es la que uso, la compré hace mucho, ya hace ya mucho tiempo en Amazon, y es la que estoy usando actualmente. Esa va encima de la cámara y me da una luz más o menos así. A veces la bajo un poquito, así, ahí se ve bien, para darme la luz frontal a la cara y también parte del fondo, también con esta simple luz que es muy económica. Para mi audio ha sido todo una competencia, una odisea, tratando de conseguir el audio perfecto. Lo más importante en el video es el audio, por ahí es donde te escuchan y te van a entender. Yo tenía un Zoom H1, era el primero que tuve, y fue bueno, pero no te da tanta calidad como este que tengo ahora, que es el Zoom H5. Muy buen grabador de micrófono, no uso el audio de la cámara, nunca, no lo recomiendo, nunca, 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 aunque tenga, tengo micrófonos, ¿verdad? Que se los puedo conectar directamente a la cámara, pero no, yo siempre lo mando al grabador de audio, el audio viene separado del video, siempre, siempre, siempre hay un proceso de sincronización del audio, siempre lo tengo que hacer, un proceso, unos aplausos o algo. Para el audio depende el video que esté haciendo. Tengo este micrófono que es el que más uso, porque me lo pongo aquí y hablo directamente a la cámara, como estoy hablando con ustedes. Es un Sony, un micrófono Sony que cuesta como 200 dólares. Yo se lo conecto por aquí y listo. Para ese tipo de videos o cuando estoy haciendo un unboxing o algo. También hago voice over y uso el micrófono de aquí arriba con una esponjita que trae, se lo pongo aquí y ahí hago el voice over, que es el mejor audio cuando yo quiero que un audio, un video suene muy, muy bien. Cuando estoy en la calle, que estoy haciendo, entrevistando a alguien, o estoy haciendo un viernes de comentario, que son unos videos en donde la gente me hace preguntas, un grupo de personas, uso este micrófono. Es un Shure. Sí, así es que se llama. Uso este micrófono. Hey, 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 para las preguntas, porque así hablo con todo el mundo. Ya que ahora voy a estar trabajando con Gabriel, necesitaba comprarme otro de estos, pero dije, me decidí por probar un audio, un micrófono wireless. Y por eso es que me compré estos que ustedes ven aquí. Para probar cómo hacer audio, así, cómo grabar de manera wireless. No le puedo dar un revisado, todavía no lo he usado tanto, lo comencé a usar aquí en CES, pero creo que va a ser muy bueno porque así somos Gabriel y yo, él tendrá su micrófono y yo tendré mi micrófono, no lo tendríamos que hacer pasándonos este micrófono, o él con este micrófono y yo con el lavalier. Ya ahora será ambos con un lavalier y listo. La plataforma que uso, yo comencé usando iMovie, como todos creo, y después comencé a tratar y a aprender con Final Cut. No he tomado ninguna clase, ha sido viendo y aprendiendo y usando Final Cut, que está disponible para Mac y por eso es que tengo, mi plataforma es una Mac en sí y me ha gustado mucho. Pienso que no necesito nada de ningún otro programa. Es Final Cut. Yo quiero una Black Magic, una red, una red. Ya, esa es la cámara que quiero porque tiene una calidad increíble. Aunque sé que tener esa cámara es como que cambiar todos los equipos que uso ahora, porque tengo que tener lente, un lente diferente, tengo que tener un audio diferente, monitor y todo eso, pero sí, esa es la cámara como que algún día yo quiero tener. Bueno chicos, ya estos han sido los equipos que estoy usando actualmente, fíjense que en las preguntas siempre uso esa palabra de actualmente, porque yo siempre voy cambiando los productos. No creo que me voy a quedar como que usando un producto así por siempre. Si me dura mucho, sí, pero siempre voy como que cambiándolo y probando diferentes productos, probando diferentes formas de hacer las cosas y yo creo que ese sería como que mi mayor consejo que yo le daría a ustedes. Yo sé que es un poquito complicado, en tanto a la edición no, porque yo ya aprendí Final Cut y listo, pero sí, con mis productos siempre estoy comprando uno nuevo, vendiéndolo y probando una nueva manera de hacer las cosas. Es mi ideología, chicos. Bueno chicos, yo les voy a dejar este video hasta aquí. Si el video les gustó, siempre una manito arriba. Recuerden suscribirse al canal de Marciano Fon, seguirnos en nuestras redes sociales y también a este canal que tiene muy buenos consejos para los que quieren ser youtubers. Eso ha sido todo por hoy. Marciano Fon, cierra sección. Gracias por ver el video.